La Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi presenta el plan de transformación de la planta de Ávila. Con ello se abre una nueva etapa para la fábrica Abulense, que se convierte en la única dedicada a la fabricación y distribución de piezas de recambio de la marca en Europa. En el acto, en el que se ha cumplido con la tradición del Daruma, han estado presentes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, el presidente de la Junta de Castilla y León, entre otras autoridades, así como el vicepresidente ejecutivo mundial de fabricación de Renault, José Vicente de los Mozos, quien ha agradecido a la dirección y a los empleados de la fábrica de Ávila su compromiso y su apoyo. Nissan va a ocupar buena parte de este informativo al que le damos la bienvenida. La factoría Abulense mira el futuro y nosotros ahora en titulares repasamos algunas de las noticias más importantes de esta jornada. Ha sido un fin de semana trágico en las carreteras. Dos mujeres, hermanas, fallecían en la tarde de ayer en las seis tras volcar su vehículo a la altura de Espinosa de los Caballeros. En el coche viajaban otras dos personas que tuvieron que ser evacuadas, una en helicóptero y otra en UbiMóvil. En Crónica Municipal les contamos que Ávila recibirá 5 millones de euros de subvención para cofinanciar las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, un EDUSI al que el Ayuntamiento aportará una cantidad similar tras recibir el visto bueno en la tercera convocatoria de esta línea de financiación. Es lunes 7 de mayo y hay más temas que contar. Es una de las citas más importantes para ellos. PRONIS ha celebrado el Encuentro de las Familias en el que en esta edición ha reunido a medio centenar de ellas, una actividad que contaba con la presencia de diferentes autoridades, entre ellas la consejera de familia Alicia García, quien respaldaba la labor de esta institución con más de 50 años de antigüedad. La han visto y es posible que hasta la hayan probado en estos días. Además, hablamos de la carne de Ávila, la que cuenta con la indicación geográfica protegida, que ha sido protagonista en una feria repleta de degustaciones, cocina en directo y presentaciones de productos y recetas. Y por supuesto, tendremos que hacer un repaso a la actividad deportiva. Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard consigue pasar a la siguiente ronda del play-off por la vía rápida al imponerse en el tercer partido a Morón. Ahora hay que esperar al quinto encuentro entre Vázquez Navarra y Lucentún Alicante para saber el nombre del siguiente rival de los verderones en esa semifinal de play-off. Hemos hablado con los jugadores. ¿Qué preferencias tienen? Luego se lo contamos. En fútbol, tanto la cebrereña como el Real Ávila pierden sus partidos. Los verdiblancos caen en casa 1-3 frente al Sporting Usama, mientras que los encarnados despiden sus viajes con un 2-0 en casa de la Virgen del Camino. Solo resta una jornada en el grupo octavo de tercera. Y esta es la imagen que nos deja lo meteorológico. En la capital, la mínima ha sido de 10 grados a las 8 de la mañana, mientras que la máxima ha sido de 18. En cuanto a la provincia, el termómetro ha descendido hasta los 3 grados a las 7 de la mañana en el puerto del Pico. Ya conocemos el futuro para la factoría Nissan. Hoy la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi ha mostrado el plan de transformación de la planta Ávila 2020, un centro que se convertirá en el único para la fabricación y distribución de piezas en Europa. Con esta ceremonia japonesa se ha simbolizado el inicio del proyecto del plan de transformación de la planta de Nissan en Ávila, una factoría que dejará de fabricar automóviles en septiembre de 2019 y que iniciará esta nueva actividad en abril de 2020. Los próximos pasos van a ser el inicio de las obras del centro de estampación donde hemos estado anteriormente y el comienzo de la rampa de producción en el primer trimestre de 2020 antes de la apertura de la planta y el taller de pintura que ya está en marcha. Aunque ya se están fabricando recambios y en junio se comenzará otra actividad relacionada con estas piezas. Pero el futuro pasa por la construcción de dos nuevos edificios, una nave de estampación de 23.000 metros cuadrados en la antigua pista de rodaje y otra de 70.000 como nave logística en el cercano polígono de Vicolozano, ambas construidas por la Junta de Castilla y León que alquilará los edificios a la multinacional. Respecto al empleo... Mi idea es antes del 2024 llegar al pleno empleo. El año pasado nadie pensaba que se iba a generar empleo, se han generado 21 empleos en Ávila. Y esto hay que irlo trabajando, pero el futuro va a depender de nuestra competitividad. La Alianza invertirá en este proyecto 49 millones de euros que se destinarán a la creación de líneas de producción. Unas líneas en las que se fabricará un volumen de 80.000 piezas de recambio al mes. Y para que este proyecto sea una realidad ha sido imprescindible la implicación de la Junta de Castilla y León, del Gobierno Central y de las autoridades locales. La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que es un proyecto de país por el que hay que apostar, dado que España es el octavo país del mundo en el sector de la automoción y el segundo de Europa. El futuro de Nissan es un proyecto de tres empresas, trabajadores, pero también autoridades. Junta y Gobierno de España se han implicado en pro de dos objetivos claves, el mantenimiento del empleo y la apuesta por la industria. Probablemente, si no lo hubiéramos logrado, llenaría portadas. Lo hemos logrado, será un breve, pero será la portada de la vida de mucha gente y de muchas familias. En esta tierra, cuando trabajamos juntos, cuando actuamos con inteligencia y con generosidad, no hay reto, por muy importante que sea, que no podemos vencer. Tanto Saez de Santa María como el presidente Herrera han puesto en valor el acuerdo y la importancia de la industria de la automoción. Así es como se construye país, ha dicho la vicepresidenta, que se ha referido también a los retos que el propio sector tiene por delante, como la industria 4.0 o la reducción de emisiones. La automoción del futuro se hace con personas, también con máquinas. Estamos hablando de la industria 4.0. Pero los trabajadores, los trabajadores competentes, responsables y bien formados, siempre seréis fundamentales. Los dos han destacado la generosidad de los trabajadores y la apuesta personal de José Vicente de los Mozos para hacer de este un proyecto invencible. Para todos va a suponer cambios, para todos va a suponer esfuerzos, para unos de tipo presupuestario, para otros de tipo formativo, para algunos convencer a los suyos de que están lejos que lo que va a hacerse aquí es positivo. La Junta de Castilla y León aportará 50 millones de euros para la construcción de las dos nuevas naves. Por su parte, el Comité de Empresa de Nissan confía en que se cumplan los planes de la multinacional y no se pierda empleo en la factoría. Creemos y tenemos la esperanza de que por fin esto siga hacia adelante y que el esfuerzo que hemos hecho por lo menos sirva para que esta fábrica siga dando trabajo en esta provincia que tanto lo necesita. La plantilla o el empleo que se genera es poco en comparación con lo que realmente nos hace falta. Es verdad que José Vicente nos ha dicho que está intentando que en los próximos años, antes de llegar al 2024, no agotar para que tenga la ocupación plena de la plantilla, pero lo que tenemos claro es que nosotros intentaremos que la empresa traiga el trabajo lo antes posible para que haya ocupación a toda la plantilla. Continuamos con la información. En cuanto a los asuntos municipales, el Ayuntamiento de Ávila consigue 5 millones de euros de subvención vinculados a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, el EDUSI, al que ya había optado en dos ocasiones. En el Boletín Oficial del Estado de esta jornada se ha hecho pública la resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos de la tercera convocatoria en la que se asignan las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondos FEDER, para cofinanciar las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Unas ayudas que serán cofinanciadas mediante el programa operativo pluriregional de España y que Ávila recibirá al haber sido esta vez elegida. Tras dos intentos fallidos, ahora el consistorio abulense recibirá 5 millones 18 mil 438 euros para el EDUSI, aportando el Ayuntamiento según se establecía una cantidad similar para llevarlo a cabo. Se da la circunstancia que esta vez, de los siete proyectos presentados, el de Ávila ha sido el único seleccionado de Castilla y León. Y del Ayuntamiento a la Diputación. El plan extraordinario de inversiones de la Diputación contempla 5 millones y medio de euros para este 2018, cantidades que llegarán directamente a los municipios, anticipándose el 100%. Este ha sido uno de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno. Para este 2018, la Diputación de Ávila pone a disposición de los municipios, más los anejos y las entidades locales menores, en total 324 núcleos de población, el plan extraordinario de inversiones que asciende a 5,5 millones de euros. Unas cantidades cuyo anticipo es del 100% por parte de la institución provincial, no teniendo los ayuntamientos que aportar nada. A esta subvención se le incorpora una prima a los municipios. Por ejemplo, los que tienen menos de 250 habitantes reciben un fijo de 12.000 euros y los mayores de 5.000 habitantes tendrán 27.000 euros, a lo que se suman 15 euros por habitante. Con ello entendemos que se cumple una vez más el objetivo redistributivo de las políticas de la Diputación para trabajar por la igualdad de servicios en el ámbito rural y en la lucha contra la despoblación. El periodo de ejecución es hasta el 15 de noviembre, pudiéndose dedicar a diversos ámbitos. Poder atender necesidades de pavimentación de calles, sustitución de tuberías, actuaciones en cementerios, en general, actuaciones en infraestructuras básicas en nuestros municipios. Por otro lado, la Junta de Gobierno de la Diputación aprueba para llevarla al Pleno siguiente la concesión de la medalla de oro de la provincia a la empresa Plastic Omniun. Y pasaría ya, digamos, a la fase de aprobación en pleno para la entrega en el futuro, pues en un acto a la altura de la trascendencia del premiado. Respecto a las distintas subvenciones, destaca la relativa al abastecimiento de agua. En la Diputación entienden que la cantidad será similar a la del año pasado, que afectaba a una veintena de localidades en cuanto al agua embotellada y similar para el uso de cisternas. Y más temas que afectan a la Diputación, porque Izquierda Unida pone en manos del fiscal general el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por parte de la institución. Según Santiago Jiménez, en el escrito remitido al fiscal jefe de Ávila, figuran las intervenciones de la formación de izquierdas para la eliminación de las vidrieras situadas en la sede de la Diputación, que contienen determinados símbolos. Apunta Izquierda Unida que esta cuestión ya se debatió y se acordó en el Pleno de septiembre de 2017, pero aún no se ha actuado. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Alicia García, formaba parte este fin de semana del sexto encuentro de familias de Pronisa, al que acudió medio centenar de ellas. Este es uno de los actos más importantes de la organización con trayectoria larga en Ávila. Más de 50 años atendiendo a personas con discapacidad. Es uno de los encuentros más importantes que tenemos porque lo que hace la asociación es compartir una mañana con aquellas familias que tienen a sus hijos o hermanos dentro de nuestros centros y entonces ellos nos dicen las dificultades que muchas veces se encuentran. A esta cita acudía la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades que no dudaba en afirmar que... Pronisa es un referente, un referente en Castilla y León y yo creo que eso hay que destacarlo y debemos de sentirnos orgullosos de ello como abulenses, ¿no? Son referentes en la atención. García reiteraba el compromiso de su administración con las personas con discapacidad a través de la dotación de más recursos y más empleo. Nos estamos dotando de instrumentos importantes de manera conjunta, cooperativa y leal, trabajando en favor de las personas con discapacidad desde los recursos que la Administración Regional aporta, que son 140 millones de euros al año en la atención a las personas con discapacidad, 10 millones más en estos dos últimos años destinamos. Apoyaban a Pronisa con su presencia en este encuentro que se abre a la provincia representante del Ayuntamiento y el presidente de la Diputación, entre otras autoridades. Se lo contábamos ya en titulares. De nuevo, jornada trágica en nuestras carreteras. En la tarde de ayer, dos mujeres, hermanas de 60 y 70 años, perdían la vida al volcar el turismo en el que viajaban, en el kilómetro 119 de la A6, sentido Madrid, a la altura del municipio de Espinosa de los Caballeros. En el interior del vehículo viajaban cuatro personas, las dos fallecidas, que quedaron atrapadas y tuvieron que ser sacadas por los bomberos de Ávila y de Valladolid, un varón de 62 años que fue trasladado en helicóptero medicalizado y una mujer de 34 años que fue evacuada en UbiMóvil. Durante este fin de semana, el olor de la carne de Ávila ha inundado toda la ciudad, una deliciosa esencia que ha traído a bulenses y visitantes a algunos de los restaurantes o a la carpa del Mercado Chico, que ha centrado la actividad en la primera muestra gastronómica IGP Carne de Ávila. Durante este fin de semana hemos podido comprobar por qué nuestra carne, la de Ávila, tiene indicación geográfica protegida, por qué es la más antigua de las carnes frescas y por qué miles de turistas acuden a nuestra ciudad buscando los productos de Avileña. Tiene un transcurso muy bueno, muy positivo, es muy fácil trabajar con ella, es muy masticable, muy digerible, muy sabrosa, es una carne muy tierna que nos da pie a hacer multitud de platos. Porque este fin de semana los saulenses han podido descubrir desde cómo se despieza la carne de vacuno. Vamos a seguir con el deshuese, vamos a seguir deshuesando y vamos a quitar el morcillo, lo primero, para separarle de la contra y lo que es la cadera. Hasta cómo se cocina. Vuelta y vuelta, tampoco hay que hacer mucho esta carne, habrá quien le guste suela de zapato, yo siempre digo lo mismo, con los gustos no podemos hacer mucho, pero a quien le guste suela de zapato, pues a lo mejor tiene que irse a otra línea. ¿Vale? La línea nuestra es tan buena que pasuela de zapato casi no vale. En diferentes show cookings que han mostrado cómo realizar una cocina saludable con Avileña, su maridaje o su interacción con otros productos de la tierra, degustaciones y talleres que han centrado la atención de vecinos y visitantes. Desde el consistorio abulense señalan que con esta muestra se salda una deuda histórica con la IGP Carne de Ávila. Al final es un recurso que se convierte en un activo importante para aquellos que lo tienen. El tener la carne de Ávila es algo muy importante que atrae a visitantes, que atrae a comensales a las mesas de los restaurantes de Ávila y que tenemos que saber explotarlo porque es algo nuestro y algo que los otros o que otros no tienen. Una muestra que se cierra con un balance positivo desde la organización y que se afirma tendrá continuidad en futuras ediciones. Pues esperaremos la siguiente cita. Mientras tanto, son 35 años los que cumple el Certamen de Teatro Santa Teresa, una actividad que parte de Lampa del Centro y que vive toda la comunidad educativa. Casi 300 pequeños actores participarán desde hoy hasta el viernes en las 10 representaciones planteadas. El proyecto del Certamen nació de los talleres de teatro que como actividad extraescolar se ofertan desde hace más de tres décadas en el Colegio Santa Teresa. Hay unos 80 niños, sobre todo de nuestro centro. Este año es el primer año o curso en el que empieza a haber niños también de otros centros que participan, con lo cual también se favorece la colaboración. En total son 10 grupos los que participan en esta 35ª edición de la muestra, dos por jornada desde hoy y hasta el próximo viernes. Vienen grupos de León a actuar el miércoles. Tenemos grupos de la provincia, van a venir de Cebreros y de Mingorría, que ya sabéis que también tienen un certamen importante que se está desarrollando también ahora en estos días. Lo más novedoso de este año podrá verse el martes de la mano de un grupo de Salamanca que pondrá en escena un musical en inglés. Se trata de una apuesta pedagógica de gran calado. Una actividad extraescolar que aporta tanto a lo meramente educativo, a lo meramente curricular, creo que es fundamental. Por otro lado, que sea una actividad que implique la relación de diferentes centros educativos. Las obras podrán verse en sesiones de cinco y media y seis y media de la tarde en el Salón de Actos del Instituto Isabel de Castilla. Seguimos en el ámbito social y hablando de teatro, porque el Club de Rotarios de Ávila, con la colaboración de la Fundación Ávila, impulsa la celebración de una representación teatral a beneficio de la Asociación de Autismo de Ávila. En esta oportunidad será el grupo de teatro aficionado, Jufran, quien pondrá en escena la obra 13 y martes, el próximo sábado, 11 de mayo, en el Teatro de la Fundación, a partir de las nueve de la noche. Las entradas se pueden adquirir en la sede del Club de Rotarios, en la de Autismo y también en la propia taquilla del teatro, a un precio de 10 euros. Una actividad conjunta que va a hacer la Asociación de Autismo Ávila y el Rotary Club. Vale la pena ir no solamente por pasarlo bien, sino también porque con la ayuda vuestra, con lo que genere este evento, pues en este caso va para la Asociación de Autismo, una asociación que lo está haciendo bastante bien, que se están dejando la piel allí. En concreto vamos a destinar la recaudación de la obra de teatro a la remodelación del aula de trébol del centro Pablo VI, donde tenemos tres niños con la autismo que están atendiendo allí. Más solidaridad y dedicación del tiempo a los demás. Cruz Roja Juventud Ávila acompañó a casi 600 niños y jóvenes hospitalizados en el año 2017. En total, más de una veintena de personas voluntarias participan en el proyecto de atención a la infancia hospitalizada que se lleva a cabo en nuestra capital. Con su labor, los voluntarios convierten estos espacios en zonas lúdicas donde compartir con los niños momentos de diversión. Y más de 400 niños de catequesis, de comunión y poscomunión han ganado en estos días el jubileo en la capital. El monasterio de Santo Tomás acogía esta cita que reunía a miembros de diferentes parroquias, aunque luego todos peregrinaban juntos hasta la Santa, donde se les daba la bienvenida por parte del obispo Jesús García Burillo. De esta forma, los más pequeños se acercaron a la figura de Santa Teresa con motivo del año jubilar teresiano. Y ahora rumbo a la provincia, porque es una feria joven, pero que está consolidada. El municipio del Barraco ha celebrado por séptimo año consecutivo su feria de ganado, un evento en el que pudimos ver una amplia representación de vacuno, pero también del resto de animales de granja. Una feria que se ha consolidado con el paso de los años y que sigue trabajando por ser un referente en el panorama provincial. Hablamos de la feria de ganado del Barraco. Una exposición de las distintas razas de ganado, vacuno, cabrío y lanar, fundamentalmente, aunque tenemos también equinos y tenemos un poquito de todo y son fundamentalmente el certamen avícola que tenemos en la carpa. Una exposición de distintas razas de vacuno como charolés, blonda, avileña, berrenda o retinta. Pero sin duda la presencia más numerosa ha sido la limusín, que contó con su segundo concurso morfológico. Aquí lo que valoramos es morfológicamente, pues sus formas, su carne, su esqueleto, la raza, también caracteriza por sus areolas. De esta manera muchos ganaderos de la provincia han querido estar presentes en esta feria. Es una manera de exponer tus animales y que los ganaderos a la hora de comprar un semental o unas novillas de reposición te conozcan y puedas llegar a venderles algo. Una apuesta del municipio del Barraco por el sector primario y por la ganadería. Desde la Diputación apostamos por los municipios, apostamos por los pueblos y por la ganadería, que en definitiva es quien asienta población y quien mantiene vivos los pueblos. Y donde el perro también fue protagonista con una masterclass de adiestramiento canino, exhibición de agility o una exposición de razas caninas de la zona. Y atentos a la siguiente información. La Policía Nacional identifica en Ávila a un grupo de timadores que mediante el método conocido como el de la estampita, estafaron 3.000 euros en distintas actuaciones por toda España. En concreto a dos hombres y a una mujer pertenecientes a una banda que se movía a nivel nacional y que en nuestra capital habían estafado a una mujer 500 euros tras abordarla en un parque de la zona norte y sacar posteriormente el dinero en una sucursal bancaria. Vamos ya con los deportes. Ávila auténtica Carrefour del Boulevard ya es semifinalista del playoff en la Lez Plata. El cuadro Verderón vence en el último segundo a Aceitunas Fragata Morón por 65 a 68 y firma el 3-0 que le da el pase a la siguiente ronda. Los abulenses vuelven este lunes al trabajo y esperan rival que saldrá del quinto y definitivo encuentro entre el Ucento Unalicante y Vázquez Navarra. Ávila auténtica Carrefour del Boulevard firma el pase a semifinales por la vía rápida. 3-0 para los de Sergio Jiménez ante Aceitunas Fragata Morón al que vencen por 65 a 68 gracias a un triple de Opon en el último segundo. Sergio hizo una jugada en la pizarra en el tiempo muerto que pidió y bueno la verdad que mira, anotamos el triple S, nos dio la victoria y con un 3-0 para la casa descansar ahora. Ganarlo de cualquier forma sabe muy rico, pero ganarlo así es la ilusión que queríamos. De esta manera certificaba el pase a la siguiente ronda al cuadro Verderón que espera rival. Vázquez Navarra que tras igualar la serie con Luce en tu jugará mañana el quinto encuentro en Alicante. De momento cada uno tiene sus preferencias. Prefiero más Navarra porque es un juego más alegre para nosotros y encima con el tema de los viajes de ellos es un factor que lo tenemos que aprovechar en casa. Yo prefiero Alicante y sinceramente por el tipo de juego, creo que nuestro juego encaja mejor contra ellos, aunque hemos perdido los dos juegos en la clase clasificatoria. A la espera de conocer el nombre, los verterones son junto a Canoe y Arco Salvacete, semifinalistas y venciendo con autoridad. Ganar Morón, para nosotros era un paso súper importante porque claro, al final estás luchando ahí todo el año para disfrutar de estos momentos. Ha sido un punto de juego para nosotros, acabé en un 3-0 y sobre todo para el vestuario es un plus, ahora vamos con otra alegría. Será mañana a partir de las 9 menos cuarto de la noche cuando se conozca el nombre del equipo que se cruce en el camino de los abulenses en las semifinales, que arrancarán este viernes. Si es Navarra, serán en el CUN Carlos Sastre, si fuera Alicante, éstas comenzarían lejos de casa. Y en fútbol, a ciego fin de semana para los equipos abulenses en el grupo octavo de tercera división. El Real Ávila perdía en su visita a la Virgen del Camino por 2-0, mientras que la cultural deportiva cebrereña era derrotada por el Sporting Usama en el mancho Ángel Sastre por 1-3. La cebrereña cerraba las puertas del mancho en esta temporada con la visita del Usama y la intención de regalarle a su afición una última victoria. Una intención que se veía reflejada en un gol de Terleira que peinaba un balón a saque de banda. Pero poco duró la alegría verde y blanca. Apenas dos minutos después, el Usama empataba por mediación de Alfonso. Me quedo con el juego, yo creo que la primera parte sobre todo, y bueno, hasta que nos hemos dejado un poco la segunda, ha habido ratos de intentar jugar en un campo complicado, de intentar jugar, intentar llegar, y bueno, quizás lo hemos visto tan fácil y las urgencias del rival eran tales. La segunda parte comenzaba algo más abierta, con ocasiones para ambos conjuntos, pero era Terle el que tenía la más clara. Sin embargo, las necesidades del Usama en puestos de descenso se acababan materializando en este gol de Gonzalo, calcado al que marcara Terleira en la primera parte. Sabíamos que era un partido de ida y vuelta, de ida y vuelta, que teníamos que estar serios atrás, que iba a haber muchas oportunidades por parte de los dos equipos, pero bueno, se trataba de intentar meter un gol más que ellos, aunque ellos nos metieran tres, nosotros meter cuatro. Alfonso cerraba el 1-3 del Usama en otro saque de banda rematado de cabeza. De esta manera, el mancho Ángel Sastre cierra sus puertas por esta temporada. Me sabe mal porque el equipo ha hecho una gran temporada y me sabe mal que acabar de esta manera, pero bueno, hay que quedarse con lo general, con la gran temporada de la plantilla de chicos muy jóvenes, de un grupo de trabajo en el día a día espectacular. El Real Ávila, por su parte, cerraba la temporada como visitante con una derrota por 2-0 contra la Virgen del Camino. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para la jornada de mañana martes un día de intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones que en algunas zonas podrían ser en forma de tormenta. Temperaturas que en las máximas asciende y las mínimas se van recuperando. En la capital se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 11. Tormentas que serán más intensas, como estamos viendo en la zona de Barco, Piedra y Tigredos, al igual que en la zona del Tietar, donde un día más Candelera registra la máxima con 27 grados. Episodios tormentosos que se van a repetir a lo largo de toda la provincia bulense, como estamos viendo también en la zona del Alberche. Navaluenga espera alcanzar los 26 grados de máxima, el Barraco se queda con 24, el Tiemblo 26 y en la Tierra de Pinar las temperaturas máximas podrían ser un par de grados más bajas. Resumimos la previsión para la jornada de mañana en la capital, 23 grados de máxima, una mínima de 11 y probabilidad de intervalos nubosos con precipitaciones. De cara a los próximos días las precipitaciones parece que se marchan y las temperaturas apenas van a registrar grandes variaciones. Pues de esta forma nos despedimos, les damos las gracias por habernos elegido y estar en esta compañía y les emplazamos a la siguiente cita con la información aquí en la 8 Ávila. Gracias y hasta la próxima.